Como un vecino que recibe por la calle Santa María, no encontró otra mejor solución que poner un parche a mano en el lugar del vidrio faltante. Y junto con ello, dejar... Una jornada sabatina y matinal fue el espacio que ocuparon los funcionarios municipales de Pozolmonte para recibir una potente capacitación. En la vecina ciudad de Arica, y donde los profesionales de la Academia de Desarrollo Personal PNL, le entregaron las herramientas a nuestros compañeros para asimilar todo lo nuevo en lo relativo a la interacción entre las personas que trabajan en las dependencias municipales. En especial aquellos que deben atender público y fuertes relaciones laborales entre ellos. Cabe destacar que definimos como capacitación a toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal. Concretamente, la capacitación busca perfeccionar al colaborar con su puesto de trabajo, en función de sus necesidades y de la empresa, en este caso en el municipio de Pozolmonte, en un proceso estructurado con metas absolutamente bien definidas. Hay muchas formas de capacitar, comenzando con los cursos tradicionales, pero las alternativas incluyen la rotación en los puestos de trabajo, estudio de casos, asignación a proyectos especiales, la discusión de problemas y alternativas, role-playing, etc. Los chicos muy animosos y dispuestos a participar, que era lo más importante. Es importante encontrar herramientas de comunicación, donde la gente logre comunicarse mucho mejor y lograr manejar el estado emocional para poder proyectar estos cursos en sus trabajos, que es lo más importante, que es la función, lo que queríamos lograr con este curso. Una de las funciones también, aparte de la comunicación, la comunicación nos llega, nos ayuda a tener un mejor enlazo con las personas que nos rodean, nos ayuda a entender mejor y de mejor forma las personas que nos rodean. Y qué mejor que crear una familia donde las personas se ven constantemente, están ocho horas al día o a veces más trabajando. Qué mejor que llevarse bien con esas personas que están día a día. La orientación de esta capacitación estuvo muy bien asimilada por los funcionarios.